Hola mis amigurumis, bienvenidos a un nuevo tutorial en el vídeo de hoy os traigo un mini amigurumi que está súper chulo y creo que os va a encantar los materiales que vas a necesitar son estos que ves aquí vamos a estar utilizando lana de algodón de la marca Drops, la gama Muscat en un tono beige oscuro, así más marroncito y negro podéis utilizar lana negra o hilo negro, de este de costura normal unas tijeras, un gancho de 2,5 milímetros, que ya tenemos el nuevo, ya se ve bien, por fin un botoncito, el mío es rosa fucsia y un poquito de relleno y básicamente es lo que necesitáis, así que vamos a ver cómo se hace empezaremos por la cabeza haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cerramos el anillo, nos reenganchamos y en la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento de puntos bajos que son 2 puntos bajos juntos en el mismo hueco 1, ponemos el marcador si queréis ya y en el mismo hueco hacemos el otro punto bajo vale, tenemos los 2 puntos juntos y vamos a tener que repetirlo hasta terminar toda la vuelta el hilo del anillo lo cortamos para que no moleste y listo, repetimos el aumento hasta llegar al marcador quitamos el marcador y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo volvemos a poner el marcador y en el siguiente punto hacemos un aumento y debemos de repetir el punto bajo y el aumento todo alrededor hasta terminar la vuelta completa haremos un punto bajo y en el siguiente un aumento un punto bajo y en el siguiente un aumento y así hasta el final quitamos el marcador y ahora en la siguiente vuelta hacemos 1 volvemos a poner el marcador 2 y en el tercero un aumento y tenemos que repetir los 2 puntos bajos y el aumento hasta terminar toda la vuelta haremos punto bajo, punto bajo, aumento, punto bajo, punto bajo, aumento y así hasta llegar al marcador y ahora en las siguientes vueltas quitamos el marcador y haremos un punto bajo en cada punto hacemos un punto bajo, ponemos el marcador y vamos a repetir el punto bajo en cada punto el número de vueltas que tenemos que hacer os lo dejo aquí abajo y entre paréntesis siempre os pongo el número de puntos que tiene al terminar cada vuelta entonces vamos a hacer un punto en cada punto cuando ya tengamos las 5 vueltas quitamos el marcador y hacemos 1, volvemos a poner el marcador 2 puntos bajos y una disminución y repetiremos los 2 puntos bajos y la disminución todo alrededor hasta terminar la vuelta completa vale, haremos punto bajo, punto bajo, disminución punto bajo, punto bajo, disminución y así hasta llegar al final quitamos el marcador y ahora en la siguiente vuelta y la última hacemos un punto bajo, volvemos a poner el marcador y una disminución y repetimos el punto bajo y la disminución hasta terminar toda la vuelta haremos punto bajo, disminución, punto bajo, disminución y así hasta el final y ahora ya quitamos el marcador cortamos el hilo del ovillo lo sacamos y con una aguja lanera vamos a meter el hilo por aquí lo vamos a dejar ahí y vamos a coger el relleno y vamos a ir metiendo poco a poco el relleno en la cabeza hasta que se quede bien rellena cuando ya tengamos la cabeza rellena cogemos la aguja y vamos a ir pasando la aguja desde fuera al centro del punto y estiramos de fuera al centro del punto y estiramos de fuera al centro y estiramos y así hasta dar la vuelta completa y cuando ya hemos dado la vuelta completa cerramos el anillo pasamos la aguja se me ha salido la aguja pasamos la aguja por los puntos del anillo y estiramos y volvemos a pasar la aguja por dentro del tejido y dejamos el hilo largo para el montaje así que listo vamos a poner el cuerpo para el cuerpo vamos a comenzar de la parte de arriba hacia abajo comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos el anillo nos reenganchamos y en la siguiente vuelta hacemos un aumento de puntos bajos que son 2 puntos bajos juntos 1 y 2 ponemos el marcador en el primer punto cortamos el hilo del anillo y ya simplemente repetimos el aumento hasta terminar toda la vuelta quitamos el marcador y ahora en las siguientes vueltas haremos un punto bajo en cada punto bajo hacemos el punto ponemos el marcador y repetimos un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas acordaros que las vueltas las tenéis aquí abajo ahora quitamos el marcador y en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo volvemos a poner el marcador y en el siguiente punto un aumento y vamos a repetir el punto bajo y el aumento hasta terminar toda la vuelta haremos punto bajo aumento punto bajo aumento y así hasta llegar al marcador bien quitamos el marcador y ahora hacemos un punto bajo volvemos a poner el marcador y repetimos el punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas ¿vale? tenemos que hacer un punto bajo en cada punto bien y ahora vamos a por las piernas quitamos el marcador y contamos hacia atrás 7 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ponemos el marcador y vamos a unir con dos puntos cadeneta 1 y 2 y unimos con el marcador haciendo un punto bajo ahí está punto bajo ¿vale? y ya tendremos una pierna por aquí así que vamos a coger y vamos a ir haciéndole un punto bajo ahí en cada punto alrededor de la pierna que en total son 9 7 puntos que hemos separado antes más las dos cadenetas son 9 puntos ¿vale? así que vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas que al cordaros que están aquí abajo ahora vamos a contar vamos a saltar dos puntos ¿vale? la pierna os debe de quedar en vuestro lado izquierdo y estos dos puntos los vamos a saltar vamos a entrar en el tercero y vamos a hacer dos puntos cadeneta hacemos el primero para engancharnos y ahora hacemos dos cadenas ¿vale? y lo que tenemos que hacer es contar hacia atrás 7 puntos como hemos hecho antes donde están las cadenas ya cuenta como primero entonces 2 3 4 5 6 y 7 y nos van a quedar aquí dos puntos sin tejer ¿vale? y ponemos aquí el marcador y como hemos hecho con la primera pierna vamos a unir con el marcador haciendo un punto bajo ¿vale? ahí unimos a ver que me ha quedado un punto fuera ahí ¿vale? y ahora ¿qué tenemos que hacer? este hilo lo vamos a apartar para que no moleste y ahora vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto ¿vale? y perdiendo este hilo entonces entramos pasamos el hilo cortito el de habernos enganchado con un nuevo ovillo por encima del gancho y trabajamos el punto de manera normal ¿vale? repetimos pasamos este hilo por encima del gancho y así y vamos a ir trabajando toda la vuelta de los 9 puntos bajos que eran los 7 más las 2 cadenas ¿vale? y le vamos a dar 3 vueltas a esta pierna también ¿vale? igual que hemos hecho con esta 3 vueltas igual que esta ¿vale? y vamos a ir perdiendo este hilo y cuando ya veamos que no queda mucho hilo lo metemos por dentro de la pierna para que no moleste ¿vale? ya tenemos esta pierna también quitamos el marcador ¿vale? y este hilo lo cortamos un poco más larguito y lo sacamos ¿vale? y ahora tenemos los dos hilitos de las piernas y el cuerpo vacío así que vamos a ir rellenándolo metiendo el relleno poco a poco tanto en el cuerpo como en las piernas ¿vale? es muy poquito relleno el que hay que meter porque la pieza es muy pequeña pero bueno y como las piernecitas son más estrechas nos podemos ayudar por ejemplo de un bolígrafo o del propio gancho para meter el relleno hacia adentro ¿vale? pondremos el dedo aquí en el medio para que no se salga e iremos rellenando las dos piernas ¿vale? primero este lado y luego este ahora vamos a coger la aguja lanera de una de las dos piernas y vamos a pasar el hilo de fuera hacia el centro del punto ¿vale? hasta dar la vuelta completa ya hemos dado la vuelta completa cerramos la piernecita pasamos el hilo por el propio anillo para cerrarlo bien y ahora con este hilo mismo nos vamos a ir aquí a la parte de abajo y vamos a cerrar el hueco del medio ¿vale? vamos a ir juntando las dos partes así vale y aquí le voy a sacar un poco de relleno porque al haber apretado tanto se nos ha salido un poco y vamos a cerrar esta piernecita también con un anillo mágico ¿vale? igual que hemos hecho con esta y ya cuando hayamos terminado de cerrar la piernecita pasamos el hilo aquí a la parte de arriba ¿vale? y lo cortamos porque no nos va a hacer falta ya teniendo largo el de la cabeza y así nos habrá quedado el cuerpecito terminado ¿vale? vamos a por las manitas y seguimos y para los brazos vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis cerramos el anillo estiramos el hilo este cortamos el hilo del anillo y nos reenganchamos y ahora en las siguientes vueltas vamos a hacer un punto bajo ponemos el marcador y repetimos el punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas las vueltas están aquí abajo vale ya hemos hecho las cuatro vueltas quitamos el marcador este hilo lo cortamos largo para poder coserlo al cuerpo y vamos a tener que hacer dos bracitos iguales ¿vale? una pieza igual que esta y vamos a poner el montaje vale y ahora vamos a coger la cabeza y vamos a ir uniéndole el cuerpo así más o menos por la línea de la segunda vuelta vamos a ir uniendo el cuerpo y la cabeza hasta que queden bien unidos y cuando ya hemos dado la vuelta completa vamos a hacer un nudo apretamos fuerte y perdemos el hilo por dentro del cuerpo o de la cabeza me da igual y cortamos vale y ya tenemos la cabeza y el cuerpo en el sitio ahora cogemos un brazo y lo vamos a unir aquí en un lateral del cuerpo lo posicionamos en la forma que queremos que esté y lo vamos cosiendo hacemos un nudo para que se aguante el brazo ahí pegadito al cuerpo y perdemos el hilo por dentro del cuerpo y lo cortamos vale ahí está y ahora le ponemos el otro bracito y ahora vamos a coserle el ojo y hacerle todas las cicatrices del cuerpo y de la cara vale cogemos el ojito lo ponemos aquí en un lateral y le vamos a coser el ojo de hecho he dejado el hilo bastante largo porque así no me falta para hacerlo para hacerle ninguna marquita vale vamos a hacerle vamos a coserle el botón pero en forma de cruz vale ahí vamos a estirar fuerte por los dos lados y ahora le vamos a dar así unas vueltas a la parte de abajo y pasamos el hilo por detrás del botón para que quede fuerte cogido vale ahí ha quedado super fuerte nos vamos aquí al otro lado y hacemos como ojo una cruz en negro vale todo esto si queréis hacerlo con hilo negro pues lo hacéis con hilo negro vale con lo que prefiráis si queréis que quede menos marcado lo hacéis con hilo negro y si queréis que quede más marcado lo hacéis con lana negra vale yo estoy utilizando el mismo tipo de lana que el cuerpo ahora voy a hacer aquí una cruz para el ojo para el otro ojo que también si le queréis poner un botón pues le ponéis un botón y aquí para gustos colores vale cada uno puede hacer como le guste vale voy a marcar las cejitas y ahora aquí le vamos a ir marcando alguna que otra cicatriz vamos a ir quitándolos y los los pelitos que salen del relleno y ahora le marcamos la boquita la boquita y ahora la boquita la boquita y cuando ya hayamos terminado con la boca vamos a mandar el hilo aquí a la parte de abajo se puede sacar la aguja porque es una aguja cortita ahí está vale y aquí vamos a hacer un cuadrado aquí hacemos un cuadrado como si fuera un parche y ahora cuando ya tenemos el cuadrado terminado nos vamos a ir al centro del cuerpo a la otra pierna o de medio cuerpo de donde queráis vale y le seguimos haciendo cicatrices vale ya por último le hacemos alguna que otra cicatriz aquí y las marquitas del cosido ahí le hacemos una cicatriz y aquí por ejemplo le podemos hacer una cruz una X y ya perdemos el hilo por el cuerpo vale podéis seguir haciendo más marcas aquí en la parte de atrás si queréis yo creo que tampoco es necesario demasiado excesivo pero para gustos colores y ya cortamos el hilo y con este hilo hacemos un nudo y lo perdemos por dentro del cuerpo de la misma forma ahora vamos a coger un trocito de fieltro rojo y le vamos a recortar un corazón pequeñito vale más o menos así vamos a hacer que termine un poco más en punta vale y se lo vamos a pegar con silicona caliente aquí al pechito voy a encender la pistola esperamos un momentín a que se a que se caliente y voy a quitarle unos pelitos aquí que tiene esto y aquí que tiene unos pelitos sueltos vale ya está caliente la pistola le ponemos un poquito de silicona caliente ahí está y lo pegamos aquí en un lateral para darle algo de vida al muñequito vale y listo y bueno así es como queda nuestro mini muñequito vudú es súper pequeñito vale y bueno si queréis hacerlo llavero como siempre os digo os compráis de estos tipo mosquetón que en un momento pues tenéis el amigurumi de llavero aunque a mí estos me gustan porque cuando me voy a coser algún sitio por ejemplo la semana pasada fui a pasar la ITV y como hay bastante con la ITV pues me llevo mi faena en el coche mientras me espero vale entonces este tipo de de llaveritos los llevo colgando en la mochila de las lanas que os la iba a enseñar pero no llego a cogerla vale y ahí tengo pues por ejemplo un montón de alfileres sueltas o las tengo en una en un bolsillo entonces estos amigurumis vienen súper bien porque los puedes usar de alfiletero y además queda súper original y y diferente por eso me gustan los muñequitos voodoo obviamente es sólo por eso y así que nada si queréis usarlo como alfiletero pues ya veis que queda súper original y este tamaño llavero sí que os lo podéis llevar o podéis utilizarlo pues simplemente como llavero que también queda súper chulo y diferente así que nada chicos si os ha gustado no olvidéis dejarme mi like y un comentario y suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos activando la campanita siempre para que youtube te notifique cada vez que subamos contenido y no te dejes ningún vídeo por ver y si quieres dejarme algún mensajito o alguna duda te recomiendo que me lo dejes a través de nuestro instagram que es por donde antes contestamos los mensajes pues nada chicos muchísimas gracias por quedaros conmigo hasta el final del vídeo nos vemos en el siguiente adiós